¿No lo viste esto? ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! No le va a la voz, le está hablando con uno de ustedes, no le falta el respeto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Si sabía, pasaba por ahí, pero no pude lograr pasar. Todos los que cobran planes laburan. ¿En serio me decís? Amigo. Y se le gastan. ¿Cómo le va? Te apuesto que todos los que cobran planes no laburan. Que sí, que no. Decidite de una vez. De acuerdo a la creencia popular, suele suceder que los polos opuestos se terminan atrayendo. Y algo de esto parece estar sucediendo en la peliaguda relación escénica de la indomable Cintia Fernández y el dirigente piquetero Eduardo Belliboni. Después de algunos picantes cruces, matizados con sugerentes gestos de mutua camaradería, ahora se produjo una nueva escaramuza entre ambos, que pone de manifiesto una curiosa propensión a buscarse para provocarse. A los tiros, miren. No puede ser que nos estén cortando la ciudad una vez por semana. Tienen que tratar de arreglar las cosas de otra manera. No puede ser que sigamos perdiendo dinero, teniendo estrés. Pero teniendo un estrés, no cualquier estrés, un estrés tremendo. Oh my God, oh my God. Entonces, hay que pensar de otra manera. Hay que pensar en los demás. No son solo ustedes parte de la sociedad. Ay, bueno, para, para. Hay que falta de comprensión que tenés. Si uno se en marcha, no cobre. Bien, ¿cómo? Si uno se en marcha, no cobre. Uy, justo este otra vez. Ah, son provocaciones, Silvia. Yo tengo respeto. No, no, no fui yo, eh. Nacho, agarrate los pantalones. Bueno, pero me acaban de decir en el aire cosas que son una porquería. Disculpen, eh. Entonces no me digan personal, porque el personal acá es todo. Se va a armar un quilombo. Yo tengo un quilombo. Respetémonos, respetémonos. No, fui yo. Si no marchan, no cobran. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Bueno, yo podría decir también muchas cosas de lo que hace Silvia. Contame, ¿qué tal? Contame, contame, a ver. Uh, se picó. A ver, me sigo un libro, contame. Te va a volver loco. No, no, perdón, Doman, quiero saber qué hago yo. ¿Qué hago yo? A ver. Porque yo no tiro piedra, no soy corrupta, no paso lista, no cobro por ir a la marcha, no busco reemplazos. Contame, ¿qué hago? Es tan buena. Contame, ¿qué hago yo? A ver si sos tan guapo. No, no. No, si tenés los huevos, decílo ahora. No, si tenés los huevos, decílo ahora. Muy bien. Listo, aclarado el punto de Cintia. No, a mí no me aclaró. Porque yo soy, yo tengo, la colita, esta, esta, la tengo bien limpia. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. Está aclarado el punto. Mantenemos vagos, mantenemos vagos. Gabriela. Yo tampoco acepto que vos me amenaces. Yo tampoco acepto que vos me amenaces. Si tenés algo para decir, sácalo, porque yo la cola la tengo bien limpia. No soy delincuente como vos. No soy delincuente como vos. Prepará, ¿eh? La idea de gritar, bueno, tal vez no. Si te grito, pues te estás metiendo conmigo. Si tenés algo para decir, tenés huevo, decílo. Se irrita. Se le soltó la cadena. Se le suelta la cadena. No, lo que está diciendo es delincuente, chorro. Por supuesto que es una delincuente. Le dije, porque como nos dice vagos, atorrante, que le pagamos a la gente. 18 pesos. Le pido, por favor, que sea respetuosa. Sí, un montón de gente lo dijo en vivo, pero un montón de... De la gente de... De punto, de punto, de punto. Supón, obrero, lo dice en vivo. Es muy difícil hablar así. ¡Es imposible! ¡Ya, ya, ya! En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Y a esta altura, entre tanta pirotecnia verbal entre Cinta y Belly Bonny, no son pocos los que se preguntan si todo esto no es más que una particular forma de expresar cierta tensión sexual entre ambos, canalizada a pura fruta cruzada de ida y vuelta. Interrogantes que buscan respuesta en esta historia de pasiones encontradas entre la insondable panelista y el aguerrido piquetero. Yo no entiendo, Belly Bonny. Escuchame, la historia está llena de líderes, en este caso gremial, políticos, emperadores, que perdieron la cabeza por una mujer. Yo lo he visto a Belly Bonny. No, porque ustedes cobran por ir a las marchas. Perdónenme, pero yo no les voy a permitir que diga una cosa así. Irse del móvil, pero por mucho menos. Cintia le dijo lo mismo, vos si no, sin provocaciones, Cintia. Lo noté acá, porque no lo podía creer. En un momento le dice, delincuente, ¿por qué me gritas, Cintia? Es otro. Es otro. Es decir que está enamorado. Pero mirá la cara. Que gusta de Cintia. Está mal, está mal que el tipo sienta algo. Y no, no lo veo viviendo en un country. No. Bueno, o ella que se vaya a la casita de Belly Bonny. No lo veo, no la veo a ella tampoco. Una cita, voy a ver ahí, ¿eh? Un encuentro. Mirá, así como lo ves, Belly Bonny, más plata que el ex le va a pasar. Por lo que ella cuenta, ¿no? Por lo que ella cuenta. Yo creo que tiró la toalla. A lo mejor, si imaginás juntos ahí en la revista Pronto. Me encantaría. Son dos mundos diferentes y el amor todo lo mismo. Bueno, tienen algo para intercambiar. 60 años, ¿cuánto tendrá Belly Bonny? No, y debería. Ha sido remisero, colectivero. Y es bien distinto al estilo de hombre con el cual suele salir Cintia. Y ahí no le ha ido bien con ese tipo de hombre. Exactamente, ¿por qué no probar con algo distinto? Para mí. ¿Qué soy yo? Alguien del polo obrero estaría bien. Ahora, ¿sabes? La mataron. ¿Por qué? Hizo un monólogo y Vivieron y escuchando ahí toda la gente a un quilombo. Cuando pueda, hablo, dijo. Hay algo ahí, ¿eh? Sí, hay algo. Hay algo. Bueno, vamos a ver si avanza esto. Sí. Pero también, mucha casualidad, dos veces por semana Vivieron y en el programa de Doma. Solo habla ahí, solo habla ahí. ¿Para qué vuelve a aceptar? Me están haciendo gancho. O Beviloni, o la gente de prensa dice, ¿no quieren a Beviloni mañana al mediodía? Claro. Está Cintia, pero...